Hoy día, es verdad, vino Gal, me pidió juntarnos en el pasillo para decirme que me quería besar, que estaba muerta conmigo, pero fueron pavadas, pavadas. Sí, pavadas, mirá que niebla, la verdad que no quería saber tanto, ¿sabes? No, mi amor, igual quedaste tranquila, yo le dije que te amaba, que eras la única, ¿entendés? Sí, y si tanto me amabas, ¿por qué no me contaste lo que estaba pasando? Para proteger la relación. ¿Proteger? Sí, ¿para qué te quiero decir si a mí no me pasa nada con ella, ¿entendés? Sí, ¿sabes qué? Pero dale casualidad de que a ella...